Gracias, presidenta. Es sabido que el Partido Popular ha sido dañino con la administración local, pero además su política ha traído consigo una paradoja. Los ayuntamientos son la única administración con superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir ese ahorro. En estos momentos la administración local se ha convertido en la administración más cumplidora, porque cumple con los objetivos marcados. La deuda local ya ha llegado en estos momentos al 3% del PIB, un objetivo fijado para 2020, con cuatro años de adelanto. El superávit de las entidades locales aporta al cómputo de España un medio punto sobre el PIB y también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores. Por ello, es ineludible que el Gobierno del Partido Popular atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos y tal y como ha solicitado la FEN, les permita utilizar el superávit. Y esto es muy importante para Castilla y León, porque les recuerdo que el 27% de los ayuntamientos de España están en nuestra comunidad. Por lo tanto, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la limitación del Gobierno de España para que las entidades locales puedan reinvertirse un superávit sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Mire, tal y como ha planteado su pregunta, y hasta donde yo sé, el Gobierno de España no limita que las entidades locales puedan reinvertir sus superávit sin necesidad de generar nuevos ingresos, ni tampoco lo limita la normativa vigente, señoría. Para un turno de réplica, la señora Barcona Sánchez. Pues creo que va a tener que revisar usted un poco la documentación y va a tener que revisar las reuniones de la Federación Española de Municipios y Provincias, las reuniones de la CENAL, y va a tener que revisar un poco usted y ponerse al día. Pero, desde luego, yo lo que hoy le pido es que no se vuelva a marcar otro Pimpinela con el señor Montoro ni con el señor Rajoy, y que no nos den una cara aquí y luego, cuando llegan a Madrid, den otra, sino que consigan que su partido comience a respetar la autonomía municipal y deje de impedir que los ayuntamientos puedan atender más y mejor a sus vecinos, porque esto, al final, es empleo, esto es bienestar social, esto es fijar población. Para que tome magnitud del asunto, el superávit estimado por la FEN para este año ronda 4.500 millones de euros en el conjunto del Estado. En Castilla y León es aproximadamente 250 millones de euros. Estamos hablando de una cantidad equivalente a la participación en los tributos propios y cedidos de la comunidad autónoma en la ley de picas de toda una legislatura de cuatro años. A nadie se le ocurre que un padre que tiene superávit, que tiene dinero en el banco, cuando sus hijos se quedan sin empleo y están pasando necesidades y no tienen recursos, en vez de ayudarles con los libros de los niños, en vez de ayudarles con la hipoteca, comprar comida, montar un negocio, lo que haga sea meter el dinero en el banco. Esto es lo que pasa aquí. La ciudadanía tiene necesidades, pero el Gobierno del Partido Popular impide que esos recursos vayan destinados a políticas de empleo, a políticas de bienestar, a dinamismo económico, a ayudar a los más vulnerables. Respeten a los ayuntamientos, respeten su autonomía municipal y no impidan que la Administración más cercana pueda atender a sus vecinos. Desde luego que desde el Grupo Socialista vamos a seguir pidiendo la reinversión del superávit en políticas de empleo y sociales. Una nueva financiación local que vaya más unida a la negociación de la nueva financiación autonómica y que se derogue esa ley y que tanto daño ha hecho a los ayuntamientos. Y ustedes decidan con quién están, con los ayuntamientos y sus vecinos o con las consignas del Partido Popular. Dejen de gritar cuando están en Castilla y León y de susurrar cuando llegan a Madrid, que por mucho altavoz que pongan ya no cuela. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias. Mire, señoría, usted lo que tiene que hacer es leerse un poquito la ley. Y antes de venir aquí y preguntar por estas cosas y de esa manera, vamos, no sabe yo creo que ni de lo que habla, perdóneme. Mire, el Gobierno lo que hace es aplicar la ley. Y lo que necesita usted es un poquito de rigor, simplemente eso. Hay dos leyes que regulan esto, que es la Ley Orgánica 2.2012, la de estabilidad presupuestaria y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Mire, como principio general, el artículo 32 es verdad que establece que si la liquidación presupuestaria da superávit, pues tiene que aplicar ese superávit a reducir el endeudamiento. Obviamente, como usted señala o deja ver, hay ayuntamientos que no tienen endeudamiento. Pues eso no tienen que cumplir con esa obligación, evidentemente. Tendrá que cumplir con sus obligaciones de estabilidad, pero pueden destinar el superávit a lo que quieran, siempre que cumplan con sus obligaciones de estabilidad. Aún así, la disposición adicional sexta establece como excepción que las entidades locales pueden destinar el superávit a financiar inversiones, siempre que esas inversiones sean financieramente sostenibles. Esta disposición se ha ido prorrogando año tras año por las sucesivas leyes de presupuestos, incluida la del año 2016. No sabemos qué va a ocurrir en el 2017 porque no hay presupuestos. Si ustedes o algún otro grupo no lo apoya, pues de momento no hay presupuestos. Mira a ver si se animan para favorecer a las entidades locales. Mire, señora Barcones, la normativa no exige que la inversión genere ingresos por el mismo importe que el superávit. Lo que exige, como le decía, es que la inversión sea financieramente sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se cumplen una serie de condiciones. Que la entidad cumpla con la estabilidad presupuestaria y con el periodo medio de pago, que cumpla con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, que sea una inversión y no un gasto corriente y que la inversión no ponga en peligro la estabilidad financiera y presupuestaria futura. Es decir, que si se realiza una inversión no genere tales gastos que el ayuntamiento se pueda ver comprometido o los servicios que presta el ayuntamiento a los ciudadanos se pueda ver comprometido en un futuro. En definitiva, mire, ustedes ahora reniegan de la estabilidad presupuestaria, por lo que usted dice, señora Barcones, pero le tengo que recordar que el artículo 135 de la Constitución se modificó a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y con apoyo del Partido Popular, evidentemente. Pero ahora no puede renegar. Los ayuntamientos, evidentemente, claro que tienen problemas. Yo le reconozco su esfuerzo para cumplir con los objetivos de estabilidad porque es verdad que están teniendo superávit y hay que reconocer ese esfuerzo. Y le anuncio, y usted lo habrá visto, que se ha creado un grupo de trabajo en el seno de la Comisión Nacional de la Administración Local, que Montoro ha sido anunciado, para ver si se pueden relajar un poco estas condiciones para favorecer las inversiones de las entidades locales. En definitiva, señora Barcones, lease usted un poquito mejor la ley y a ver si cuando me pregunte lo hace con más rigor. Muchas gracias. Gracias.